Nilsson Alberto Ávila Martínez, uno de los hombres más buscados por las autoridades en Tuluá, Palmira y Cali, fue capturado en desarrollo de operativos de la policía en el municipio de Palmira. Más de 70 familias que por situaciones diversas no encontraron un lugar legal para vivir, invadieron desde hace poco más de tres años el lecho del río Nima. Invadimos porque no tenemos vivienda, pagamos arrendo, no tenemos trabajo. En la anterior urbanización conocida como Palo Verde, se han instalado en los lotes y casas lo que ellos llaman un cabildo indígena. Hace cinco meses de estar aquí, somos un cabildo, se llama Renacer de los Pastos. Este domingo los tecondistas palmiranos competirán en la ciudad corazón del valle, en el marco del campeonato departamental de esta arte marcial. Va a participar en el campeonato departamental en Tuluá, se realiza este fin de semana, este 14 de julio.